Los últimos días del dictador Ante la repulsa de todo el pueblo que lo acusa de numerosos crímenes y atropellos Machado decide abandonar el poder Al huir el presidente, el pueblo gana la calle en manifestaciones de júbilo Se inicia el saqueo Las residencias de las figuras responsables del régimen son asaltadas por la multitud Palacio es atacado, por medio de escadas la gente entra en la mansión ejecutiva El soldado que mató al coronel Jiménez Semprado y Virtudes es cargado en hombros por la muchedumbre En medio del caos el doctor Carlos Manuel de Césped es toda posición de la presidencia El embajador Solner Güell solicita el apoyo de unidades de la escuadra americana Para proteger vidas y haciendas de nativos de Estados Unidos Al ser de puestos céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista Este se reúne en palacio con el nuevo presidente Grau San Martín El sargento Pedraza y otros militares Días de angustia y conmoción Grau, Batista y Blas Hernández intentan conciliar los intereses revolucionarios en Pucca Pero todo es inútil Juan Blas, los abecedarios y los oficiales declaran la guerra al nuevo gobierno El presidente Grau con su ayudante el teniente Genovevo Pérez inspecciona las defensas de palacio Mientras los oficiales se rinden en el hotel nacional Comienza el ataque al castillo de Altarés, último reducto de los revolucionarios Aquí terminó al costo de cientos de vidas aquella lucha estéril Los ideales...